Tango negro, tango negro Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabón, corocoto, corocoto, chachás Mandinga, congos y minas, repiten en el compás Los toques de su sabón, corocoto, corocoto, chachás Corocoto, 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 chachás Corocoto, 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 chachás ¡Gracias! Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal No hay más gauchos, más horquillos y más venitas que ya no están Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los reyes están de luto, ya nadie nos va a aclamar Más tarde fueron saliendo en compasas de carnaval Pero Rito se fue perdiendo al morirse en Baltazar Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelas, borocotó, borocotó, chachás Mandinga con gozimina, repiten en el compás Los toques de sus abuelas, borocotó, borocotó, chachás Borocotó, 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 chachás Borocotó, 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 chachás ¡Gracias! Gracias.